Bueno, este multiespacio, ¿no? Vamos a inaugurarlo, sobre todo la apertura de este campeonato panamericano de ciclismo. Ven ustedes trabajando porque hay muchos de los aspectos que todavía quedan concluir, pero solamente es en el exterior. Deportivamente está terminado este velódromo, sobre todo la pista que va a albergar también otras disciplinas de todos los deportes indoor. Así que en el día de mañana, con la buena noticia de que no hay entradas para el día miércoles, solamente para los días restantes ya está agotada, para lo que va a ser esta primera instancia, en la primera presentación, y sobre todo el primer día de competencia, para lo que empieza a ser también ya un ícono del deporte sanjuanino, aquel viejo velódromo que tanto sentido de pertenencia teníamos nosotros en el Parque de Mayo, hoy se traslada a lo que está haciendo esta ciudad, Parque de los Deportes. ¿Cómo han dispuesto el ingreso de la gente, los sectores de estacionamiento? Bueno, nosotros estamos acá pegadito a Ruta 40, pero todo el ingreso es por el estacionamiento por calle 7, todo el ingreso, el velódromo está mirando hacia lo que va a ser el centro de la ciudad deportiva. Así que bueno, creo que también hay que informarse a través de las distintas redes de la Secretaría de Deporte y los distintos medios que ustedes nos ayudan a comunicar a toda la gente que va a asistir, que todo el ingreso es por calle 7, solamente estamos en los estacionamientos pegados, aledaños a la Ruta 40 que ingresa la televisación, ingresan los servicios y también ingresan los deportistas solamente por este sector. ¿Te ha sorprendido, te ha gustado el nuevo velódromo, el lugar donde van a girar? Sí, es un velódromo bastante imponente, bastante lindo, ya lo conocíamos en enero que habíamos hecho la visita con algunos corredores de la Vuelta a San Juan, pero al ver la madera, al ver ya un poco más terminado todo, es más impactante y es un lindo velódromo que seguramente se van a hacer cargar muy importantes. ¿Me permite el correcto ejercicio de tu disciplina? Sí, sí, es un velódromo de talla mundial, muy bien diseñado, muy bien distribuido y es muy lindo, creo que es uno de los mejores velódromos en los que he estado. Sos vos uno de los mejores competidores en esta disciplina a nivel mundial, ¿qué expectativas tenés en este evento? No, las expectativas son altas y esperamos lograr la cantidad de puntos que necesitamos para empezar la clasificación a la Olimpiada.